Música Bienvenidos a todos los ribereños. Vamos a hacer ya por segunda vez, segundas navidades. Gracias a nuestros patrocinadores que estamos aquí. Aquí tenemos a uno de ellos que se llama Joaquín Diez, gran amigo mío. Encantado. No sé si vas a acabar en la cámara, de grande que eres. No, digo, porque la tele es pequeña. No, en la tele a lo mejor no, en la cámara sí. Vamos a hacer una cosa. El año pasado, en estas fechas, intenté hacer un menú completo para dar ideas a todos los ribereños para comer con nuestras familias en navidades. ¿Vale? Hoy voy a hacer lo mismo, ideas para comer en navidades con nuestras familias, pero la base principal es de Dialco Aranda, ¿vale? Del señor Joaquín. Muchas gracias. Vamos a intentarlo. Y encima, encima, se ha puesto chaquetilla y delantal, que a mí me emociona, y se va a poner a cocinar con nosotros. Y nos va a hacer él un plato, una elaboración de foie, que va a dar la vuelta a toda la ribera del Dora. Mucho me parece. Mucha vuelta. Sí, sí, que llegamos a todos sitios en la televisión. Vamos a ver. Voy a contar un poquito el menú que vamos a hacer. Con productos de Joaquín, va a ser el siguiente, ¿vale? En primer lugar, vamos a hacer un suquet de langostinos y rape, ¿vale? Donde le vamos a poner un poquito de patata, un poquito del fumé que hemos elaborado. Ahora lo vamos explicando poco a poco. Por otro lado, vamos a desarrollar el micuit. Joaquín, explica un poco por encima, ¿cómo lo vas a elaborar? Bueno, vamos a hacer un micuit partiendo de un hígado de pato crudo y lo limpiaremos, le condimentaremos para macerarle y le coceremos al baño María. Y bueno, el resultado es un micuit que, como el que se puede comprar en una tienda, posiblemente más caserito, más puro, y el precio no tiene nada que ver, por supuesto. Eso es. Lo que vamos a hacer es elaborarle desde el FUAC, que tenemos en Dote, en la carretera. En la Avenida Portugal. Avenida Portugal, vale, eso es. Pero se va por la carretera. Se puede ir también, por otra vez. Cada uno va por donde quiere. Luego, por otro lado, vamos a hacer algo simple para nuestras familias. Unas cocochas que podíamos, que tenemos también bacalao, que podíamos haber también hecho el bacalao, haber hecho un pilpil con un colador, que lo haremos otro día, por supuesto. Pero vamos a hacer unas cocochas, fácil, simplemente. Aceite de oliva, ajo laminado y las cocochas. Haremos, como su nombre bien indica, pil, 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 pil. Lo moveremos bien en la sartén. Y tenemos esa gelatina, irá soltando las cocochas de diarco. Y tenemos las cocochas al pilpil. Por otro lado, haremos un magret de pato, esa pechuga de pato, donde la vamos a hacer fácil, sencilla, para nuestras familias, con una guarnición de manzanas de un microclima, que se llama el microclima de Quintana del Pidio, de Fermín López Rojo, de frutas Fermín López Rojo. Bueno, después, el postre, ¿qué vamos a hacer de postre? El postre, vamos a hacer un sorbete de albaricoque, riquísimo, con un poquito de pacharán. Sorbete de albaricoque. Con pacharán, con un toque de pacharán. Algo ligero, para luego terminar con unos turrones en estas fiestas, ¿verdad? Por supuesto. Muy bien, ¿nos ponemos manos a la obra? Eso está. ¿Cómo va a salir? Perfecto. Que así sea. Impresionante. Perfecto. Bueno. ¿Qué vas a hacer? Ponerme guantes. Es aconsejable, para limpiar el hígado, para limpiarle las venas, desvenarle, utilizar guantes por varios motivos. Primero, porque es un tanto pringoso. Y segundo, porque la cocción es a muy baja temperatura. Se cuece a 80 grados sin que el hígado pase de 50 o 60. Con lo cual, si transmitimos bichitos que tengamos en la mano al hígado, pues se van a quedar ahí vivos. Con lo cual, es conveniente que nos protejamos un poco. Pero, muy bien, ponerte los guantes. Pero que sepas que gato con guantes… No caza y además le cuesta ponerse. Perfecto. Vale. Por otro lado, vamos a ir elaborando por aquí el suquet. Para el suquet, lo que vamos a hacer es siempre esa tradición, esos platos. Vamos a añadir un poquito de ajo. Lo vamos a sofreír un poquito, el ajo. Sofreímos un poquito el ajo. Cuando esté sofrito… Nosotros empezamos, para desvenar un hígado, lo primero que se hace es separar un poquito los lóbulos y buscar la vena que encontraremos aquí entre los dos, las venas más gordas, las venas importantes. No importa, si vamos a hacer mi quit, no importa destrozarlo, porque luego al cocer se vuelve a compactar. Otra cosa es si fuéramos a hacer a la plancha o tal, entonces habría que tener más cuidado. Entonces, aquí esto es lo más entretenido de esta elaboración, porque es una cuestión de paciencia el ir cogiendo la vena y siguiéndola poco a poco, siguiendo y siguiendo cada ramificación para ir quitándolas. Entonces, no importa ir rompiendo trozos, pero que vayan saliendo. ¿Ves? Van saliendo venas por aquí. Ahí toda la vena. ¿Ves? La quitamos toda para que luego no encontrárnosla. Exactamente. Esto es fundamental para que no aparezcan luego puntos rojos en el micro. No quiere decir que no se pueda comer, pero bueno, siempre es más desagradable encontrar. ¿Cuántos años dando alegrías a todos los arandinos ahí en la Avenida Portugal? Bueno, pues llevamos… Con esas exquisitices que tú nos vendes. Pues llevamos en la Avenida Portugal desde el año 82. O sea que… 82. Pues sí, llevamos 33 años. 33 años. Vamos quitando. Bueno, echamos las almendras a que frían un poquito. ¿Vale? Y a la vez, porque es televisión, el pan. Unos costrones de nuestro pan. Marca de garantía, torta de aranda. Siempre utilizar nuestros productos. Perfecto. Bien tamaños ahí. No pasa nada, ¿verdad? Si se estropea el hígado. No, no, no se estropea. Si se separa. O sea, si se separa. Si se destroza un poco, no pasa nada. Es mejor destrozarlo y quitar las venas bien. Porque luego se vuelve a compactar ellos. Al cocer con la temperatura se vuelve a compactar, se separa la grasa. O sea, no pasa nada. No hay ningún problema. Lo que pasa es que esto es una tarea que, para que os hagáis una idea, esto es una tarea que, haciéndolo bien, más o menos, y teniendo un mínimo de experiencia, se tarda como poco media hora. Es lo más, digamos, lo más entretenido de esta elaboración. Que llevas en tu larga carrera de cocinero, llevas muchos, has limpiado muchos, ¿verdad? Llevo de carrera dos días. Exactamente dos. Dos días en mi carrera de cocinero. El de ayer que tenemos ahí hecho. Pero esto no se dice, Fernando. Ah, eso. No, es que al final el primero cuesta, pero luego yo quiero que... Sí, cuando llevas 500 ya esto se hace con mucha facilidad. Exactamente. Yo quería que lo hicieras tú para que veas que no es tan difícil para que la gente vea y que lo haga para sus familias, aunque no lo haya hecho nunca, y cueste un poquito más. Pero qué mejor que cueste un poquito más, que vas a tardar un poquito más, pero vas a hacer un miquid, una media cocción del hígado de pato, tú. La vas a hacer tú. No la vas a comprar, abres la lata y cortar. No, la vas a hacer tú desde un producto elegantón que tú nos vendes. Me voy a reservar el por qué creo yo que me lo has liado a hacer esto a mí. Sí, mejor no lo digo. No lo voy a contar. Perfecto. Vale, pues ya tenemos sofritos. El ajo y las almendras. Ahora lo quitamos y lo pasamos a uno de los mejores utensilios de cocina que existen, el mortero. ¿Ayudas en casa? O sea, ayudas no. ¿Haces cosas en casa que no es cuestión de ayudar? Sí, cuando tengo tiempo, sí, soy cocinillas, pero bueno, cosas fáciles. Yo no sé hacer cosas complicadas. Pero bueno, si te metes cuando hay que hacerlo. Cosas fáciles, sí, cortar el pan, por ejemplo, calentar la leche en el microondas, ese tipo de cosas me salen bastante. Y luego comerlo, ¿no? Lo típico. También, sí. O sea, que Mabel es otra contenta, ¿no? Bien, sí. Muy bien. Lo hemos sacado y añadimos la cebolla roja. ¿Vale? Perfecto. Sofreímos otro poquito. Siempre con su cantidad justa de aceite, poco aceite. En caso de que necesitáramos más, vamos añadiendo un poquito más de aceite, porque el aceite es buenísima, pero en su justa medida. Oigo cantar, alguno se lo está pasando de maravilla. Aquí alguno está ya. Vale. Bueno, a ver, un poquito. Muy bien. Está saliendo, ¿veis? Saca un poco para que te ganes el jornal. Más venas, sí, mira, vamos a quitar ya ahí un poquillo. Aunque se deshaga, una vez que está desvenado, no importa por el… Sí, pero eso es seguir. Seguir la vena, despacito, y sin tirar fuerte. Hay que atemperar el hígado. Es conveniente sacarlo del frigorífico un par de horas antes para que sea más fácil, para estar un poco más caliente. El hígado tiene una textura parecida a la plastilina. Es un tanto peringoso, como podéis ver. Esto tiene un altísimo porcentaje de grasa. Entonces, bueno, pues es bastante peringosillo. Sí, pero en estas fechas festivas podemos tirar un poquito de comer, un poquito más con grasa, que ya habrá tiempo luego de que llegue enero y de ir a los gimnasios, que hay muchos y muy buenos en nuestra localidad. Sobre todo en enero es cuando suben las matrículas de los gimnasios. Sí, y todos decimos de dejar de fumar, el que fume… Y luego ir ya no va nadie, pero matricularse, o sea, o vais cuatro. Es así, perfecto. Bueno, pues esto, como os digo, es una cuestión de paciencia. Hemos quitado las venas principales, si veis, las más grandes. Y ahora ya, un poquito en función de la paciencia que tengamos, podemos seguir quitando más pequeñas hasta el día del juicio final. Bueno, ya hemos terminado de desvenar el hígado. Entonces, ahora el siguiente paso es añadir los ingredientes para ponerle a macerar en el frigorífico. Le vamos a añadir los ingredientes y los tendremos un mínimo de seis horas, seis o ocho horas, macerando antes de cocer, para que coja el sabor. En este caso le vamos a añadir un brandy, pero bueno, se puede añadir un PX, cualquier vino oloroso, cualquier, esto es al gusto de cada cual. Le vamos a añadir unos ocho gramos de sal y unos cuatro gramos de azúcar y un poco de pimienta blanca, en este caso. Lo mezclaremos todo bien. Si me haces el favor, Fernando, para no pringarme yo, me lo pones, me lo repartes tú un poquito. ¿Pesado? ¿Pesado? ¿Tú? No, digo que ya está pesado los ocho gramos de sal. Ya, sí, porque ahora no podemos ponernos a discutir. Vale. Esto luego arreglaremos cuentas después. ¿Ocho gramos de sal? ¿Lo has dicho todo bien? Ocho gramitos de sal, sí. Esto luego ya depende de cada uno un poquito más salado. Si te gusta, pues pones diez y si te gusta un poco menos, pues pones seis. El brandy, el hígado, lo que tiene es que absorbe todo. Entonces, lo lógico es que esto lo absorba el hígado, el de pato y el nuestro también. Lo absorben más. Y así un poquito a gusto, ¿verdad? Un poquito, un poquito, sé generoso. Un poquito de vida para esta sanidad. Sé generoso. Para todos los ribereños. Muy bien. Vale, lo voy a mezclar un poquito. Y lo ponemos a... Lo taparemos con un film y lo dejamos macerando seis o ocho horas. Bien movido, con guantes. Eso es. Perfecto. Vale, echamos nuestros tomatitos. Muy bien. Ah, sí. Vale. Qué maña te das, eh. Bien te lo estás pasando. Bueno, vamos a... Joaquín. ...pontar el guante. Vale, el tomate. Unas ñoras. Que he estado ayudando a Joaquín, pero se debería haber echado antes. Vale. Y continuamos sofriando. Y ahora necesitaríamos un papel, un film de plástico. Vale. Bueno. Entonces lo cubrimos. Perdón. Vale. Perfecto. Pues muy bien. Esto cerramos un poquito y al frigorífico, seis o ocho horas. Entonces mañana volvemos y... Continuamos con la operación. Y continuamos, ¿no? Vale. Muy bien. Ya ha quedado el... Se ha impregnado el tomate. El tomate con las ñoras. Ya están cogiendo su sabor. Y luego tenemos unos langostinos de Joaquín que les hemos pelado. Y otros y un poquito de... Porque quiero hacer eso, ¿no? Ponerles unos pelados y otros sin pelar. Con... Y el rape. El rape con el hueso del rape y con las carcasas de los langostinos y un poquito de verdura. Lo que hemos hecho es un fumé. Que no me he puesto a hacerlo porque ya lo hemos hecho bastantes veces en Televisión Aranda. Hemos hecho el fumé donde he dejado la cabeza de los langostinos al final para que veamos cómo cae su esencia de la cabeza. ¿Vale? El jugo que tiene tan maravilloso. Hemos hecho el caldo. Entonces tenemos... Añadimos un poquito de coñac. ¿Vale? Lo dejamos cocer para que pierda un poquito de alcohol. Para que luego nuestros niños y toda la familia puedan disfrutar del plato. Y añadimos el caldo que hemos hecho previamente con las carcasas y con las espinas y con la espina del rape. Y continuamos con la labor. Ya pasaron las ocho horitas de rigor. Tenemos ya aquí toda la mezcla bien macerada. Ha cogido los aromas y los sabores. Y ahora ya lo vamos a poner en una tarrina para meterlo al horno directamente al baño marido. Vamos. Yo le he puesto un plástico. No es necesario, pero luego ayuda mucho a la hora de desmoldar. Porque ya tiramos del plástico y sale todo... ¿Me lo prestas? Sí, por favor. Lo mío es tuyo. Bueno, entonces, vamos a ir poniendo. Bueno, ya tenemos. Ha soltado el caldo bien su sabor. Todo su sabor. ¿Vale? Todo. La cabeza de los langostinos. Importante. Y añadimos despacito el fumé. Perfectamente ya probado de sal. Vemos cómo nos ha dejado ese color de las cabezas de los langostinos. ¿Eh? Cómo nos ha dejado el color... Ese color rojizo. ¿Vale? Añadimos a nuestro suquet de día de fiestas. Día de fiestas con langostinos, rape y un plato... Y un ingrediente básico y necesario para nuestra alimentación. La patata. ¡Qué buena! En este caso hemos utilizado patata de vado, condes. ¿Vale? Lo dejamos cocer y vamos poco a poco y en ello. ¿Qué nos estás haciendo, Joaquín? Bueno, pues estoy aplastándolo un poquito... Ven un poquito más para acá, que lo tiene que ver toda televisión. Estoy aplastándolo un poquito para evitar que queden huecos. Aunque luego, ya os digo, se rellena todo. Pero bueno, mejor que quede un poquito más compactado. Está. Ahora lo vamos a tapar un poquito. Para que no salpique. Vamos a añadir... Ya ha empezado a cocer. Vamos a echar... Las patatas. ¿Vale? El chasquido de las patatas. Es importantísimo. Siempre, lo que hacemos para que luego ayude en su cocción, lo que hacemos con las patatas es introducir la puntilla. ¿Vale? Introducir y chascar. Así. Porque va a hacer esta rugosidad que nos espese muchísimo más el caldo y suelte toda su vitamina. ¿Vale? Así. Eso. Hincamos la puntilla con mucho cuidado de no cortarse y chascamos. Así que... ¿Lo escuchas? Sí, sí. Eso es. Esto lo haces tú con la mano, así, ¿no? No. Pero yo ayudo. Exactamente. Joaquín, mírame si tienes que cocer, ¿no? Vale. Cogemos y chasca la patata, ¿vale? ¡Chasca! Muy bien. Bueno, mientras chascas la patata, yo voy a poner esto. Tenemos preparado el horno. Y lo añadimos. Lo tenemos preparado ya para el baño María. Vamos a sacar un poquito para no abrazarme. Cuidado, no te quemes, ¿no? Que igual es la primera vez que haces esto. Pues sí. Te va a tocar, a partir de ahora te va a tocar todos los días hacerlo en casa. O sea, lo haces en la tele y no lo haces en casa. Ya verás, alguna que yo sé. ¿Dónde crees que he entrenado? Bueno. Haz el favor de ponerme el tiempo. Lo vamos a tener 30 minutitos. 30 minutos. 30 minutos a 80 grados. A 80 grados. Tenemos ya que está chascando. Están ya las patatas que están empezando a cocer. Y luego al final, porque lleva mucho tiempo menos de cocción, echaremos el rape que no le quiero tocar. Le quiero dejar así, entero. Y los langostinos enteros con los langostinos pelados. Y al final, siempre, lo que preparamos en el mortero, que tampoco le vendría mal haber echado un poquito de semillas de cilantro. Unas semillas de cilantro, pum, y lo echamos siempre, las elaboraciones con el mortero, al final, al final de la cocción. Cuando queden 5 o 6 minutos para cocer, para terminar la cocción. Bueno, vamos a ir haciendo sitio y vamos a empezar con otro platito. Sí, claro. Ya tenemos elaborándose el suquet. Vamos con las cocochas de bacalao de Joaquín. Un plato sencillo y que quedamos muy bien, muy bien en mesa, siempre. ¿Vale? No tenemos más que hacer lo siguiente. Encendemos, sofreímos en abundante aceite unos ajos. Le sacamos los ajos del aceite. Una vez que estén doraditos. Hacemos el pilpil, ahora lo vamos a ir explicando. Se consigue con temperatura, nunca el aceite muy caliente, ni helado. Tiene que estar en temperatura intermedia, templadita. Ni muy caliente, ni muy fría. Jugar con las temperaturas para que poco a poco se vaya haciendo el fin. Vamos a sacar los ajos y el aceite que pierda un poquito de temperatura, para luego echar las cocochas. ¿De dónde son las cocochas? De bacalao. Son de bacalao. De bacalao de Islandia. ¿De qué parte? ¿De lerma? De fuzones, de la vid, de foncioso. De bacalao de Islandia. Cogemos y añadimos las cocochas. Creo que se echan, aunque no me digas nada, creo que se echan así, la piel hacia abajo. La piel hacia abajo, para que luego con el pil, con el movimiento, suelte la gelatina. Vale, perfecto. Que te lo pasas bien, ¿eh? Igual ahora descubres... Estoy bien, muy bien. No, me voy a venir contigo más días aquí. Otro oficio, cuando quieras. Tienes las puertas abiertas. Si, esto lo malo es el primer día. Luego ya una vez que... Pero que te lo pasas aquí bien. Sí. Hay que animar a todo el mundo a que venga a cocinar. Por supuesto. Y hacer cosas diferentes. Y a patrocinadores. A patrocinadores que siempre necesitamos, para que todo salga adelante, y para que desde el conocimiento del producto, porque al final es cierto que, y te lo digo a ti en primera persona, cuesta un dinero, porque la televisión todo es muy caro, pero al final la publicidad es desde la exquisidad del producto, que esto no se consigue en muchos de los programas, ni de otras formas. Entonces, me callo, por si acaso. No, 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 sigue. Estoy hablando bien. Es muy bien, muy bien, fenomenal. ¿Sabes a quién me recuerdas? Ahora que te miro así. No sé. ¿Te das un aire así a... A Dios Pluny. No, no, ese soy yo. Tú, Avertín, no es Borne, ¿no? ¿Te pareces? ¿Te pareces en algo a él? Ayer me gustaría. ¿En qué? No, en eso no vale. No, no, no. Es un tío muy simpático. Según él, lo ha ligado mucho. Se lo contó el otro día. Qué crack, ¿eh? Qué crack. Es un crack. Si le damos un poquito de fuego, igual mejor. Sí, vamos a esperar a que pierda un poquito más de temperatura y comenzamos a hacer el pil-pil, ¿vale? Por otro lado, podemos ir haciendo porque es muy caro, como hablábamos antes, el minuto de televisión. Estos fuegos un poco más separados, pero bueno. Vamos a ir haciendo el magré de pato, ¿vale? El magré es la pechuga y vamos a darla unos cortes para que luego nos quede ese sellado, ¿vale? Ese sellado tan, lo hacemos despacito con una puntillita así. Lo vamos a dar para que luego va a hacer que cuando lo marquemos en la plancha nos quede una pequeña incisión, ¿vale? Sin llegar adentro. Esto, las plumas lo dejan para que se vea que es pato de verdad. Pero pato, pato. Sí. Eso es intencional. Así. ¿Vale? Estoy acordando de Iván y de Natalia y de mis niños, o sea, de mis niños. Y hay que hacer un día un menú para niños en televisión. Un menú para niños para que en los colegios intentemos, que son los hombres del día de mañana, intentemos hacer... ¿Eh, Joaquín? ¿Qué opinión te merece? Sí, sí, sí. Los niños, además es fundamental que los niños aprendan a comer de todo. Aprendan a comer variedad. No solo las cosas que a ellos les apetece y que les gustan, que son siempre las mismas. Y tienen un menú muy limitado, los niños. Si les dejas comer, tienen un menú muy limitado. Están todos los días con la pasta, con las hamburguesas y... Con lo que les gusta, con lo que no les da problema comer. No, pero hombre, hay que enseñarles. No, y además si les enseñas, al final comen. Eso es lo importante y lo difícil es enseñarles y se puede hacer desde los colegios, por supuesto en las familias y en todos sitios. Bueno, vamos a hacerlo primero. Vamos a sellar muy despacito para que quede crujiente. Ya está la plancha bien caliente. Que alguien dirá, oye, que no va a caber. Correcto, pero con la merma va a estar perfecto. Porque es una sartén donde calienta por todos sitios por igual. Y lo que hacemos es... Ahora va a soltar, vamos a sellar la grasa. Vamos a quitar toda la parte posible de la grasa. Cuando la, según va soltando, vamos a retirar. Para que quede un sellado y luego lo más, la menor cantidad de grasa posible. Ya está soltando. Eso es, ya está soltando, ya está perfectamente caliente. Y vamos a menear las cocochas. Dale un poquito. Dale un poquito. Ponte mejor aquí para que te vea bien toda la televisión. Haciendo cocochas. Pil, pil, movimiento. Lo vamos moviendo. Sí que te ha enseñado mi amigo Juan de los Ojos, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Hacer las cocochas alguna vez? Los vascos ya sabes tú que hacen muy bien las cocochas. No es broma. Sabéis que... Ahora vemos toda la cantidad de grasa que ha ido soltando, ¿vale? Y no lo queremos para nada. Pendientes de ello. Fuera. ¿Vale? Esta grasa así de blanca luego se puede utilizar para otra serie de elaboraciones. Pero bueno, eso lo veremos otro día. Todas las recetas las tendrá Joaquín, ¿vale? Allí en el... Todas las recetas que estamos haciendo porque siempre hay alguien que... Esperemos que no, pero que se pueda perder al hacer tantas cosas. Pero... Esta casa... Se pueden hacer con los grandes platos que vende, con la gran cantidad de productos, muchísimas, muchísimas elaboraciones. Y por eso lo que hemos querido es hacer cinco platos para estas fiestas. Le he soltado toda la grasa y ya por el tiempo que lleva, tiene que estar perfecto. Cogemos... Y le damos media vuelta, ¿vale? Quitamos... Bueno... En seres... Está quitando el horno, lo sacamos. ¿No? ¡Uh! ¡Qué colorcito! ¡Qué colorcito! ¡Qué maravilla! ¿Eh? Sacamos el... ¿El micui? ¿Media coción? Bien. Vale. Y esto vamos poquito a poquito, haciendo las cocochas ya, fuera del fuego, nos piden un poquito de aceite que ahora tienen que ligar. ¿Vale? Así. Sacamos de aquí. Poco a poco. Vale. Temperatura, que pierda un poquito más de temperatura. Y vamos con la guarnición del magret, ¿vale? Que le voy a quitar ya del fuego, porque no hay nada peor que un magret pasado, ¿vale? El magret, según le tenemos así, antes de darle a la vuelta, lo que podemos hacer en estas fiestas, y para disfrutar de la alegría que hay por las calles de Aranda, cogerle, doramos antes de irnos, antes de la cena, nos vamos a disfrutar con la familia, a tomar algo, a vivir por Aranda de Duero, y le metemos al horno, a la crítica ahora, un poquito y le tenemos, ¿vale? Ya le voy a dejar fuera, para que no se nos pase más. Joaquín, te paso el testigo. Bueno, nosotros ahora vamos a cortar la cocción, vamos a enfriar el mincuit, le vamos a poner un poco de hielo, y se te han caído las orejas de la sartén, vale, quitamos el aceite de oliva, y vamos preparando la guarnición también del magret, donde vamos a hacer la pera, la vamos a partir así, en ocho, ¿vale? Cogemos, que se mueve, perfecto, y la partimos en ocho. Ahora la pelamos, así, para que luego quede esta forma tan bonita. No necesitamos más que el azúcar, vamos a hacer un poquito de caramelo con el azúcar, le vamos a dejar al fuego, calor, sin agua y sin nada, un poquito de azúcar, que se deshaga, ponemos las peras, vinagre balsámico, y un poquito de vino tinto Rivera del Duero, que en esta ocasión vamos a utilizar vino San Gabriel. Muy bien, pues nosotros con el mincuit ya, de momento, no podemos hacer más que esperar a que enfríe, y una vez que enfríe, lo guardaremos en la nevera hasta mañana. Por lo menos 24 horas es aconsejable para que asiente y coja su forma. Es conveniente ponerle un peso encima, algo de peso homogéneo, para que quede bien compacto. Esto una vez que nos metamos a la nevera. Pero aprovechando otra vez la magia de la televisión, le vamos a sacar ya frío. Y además es un plato también pensado para estas fiestas, para que elaboremos el día anterior, y el mismo día vamos a recibir a ese maravilloso puñado, a los tíos, a todo el mundo que viene, y disfrutamos de las fiestas, que tenemos muy poco tiempo para disfrutar de la familia, y nos podemos, pues, como bien decíamos antes, salir a disfrutar un poquito, a ver las calles de Aranda que se ponen tan maravillosas. Nos preparamos el mincuit el día anterior y ya lo tenemos hecho. Ya lo tenemos hecho y ahora nos queda desmoldar, que como veis, ayudándonos con un poquito de plástico. Tenedor, ¿te vale? Sí. Vale. Bien, ayudándonos. Vamos a darle una gotita más de calor y estas cocochas las tenemos. Vamos, ¿vale? Un cuchillito. Un cuchillito. Aquí tenemos las... Hemos hecho una vinagreta para rociar sobre, al igual que los frutos rojos, para rociar sobre el magret de guarnición. Hemos una vinagreta de manzana de Quintana del Pidio, ese microclima que se da allí, para las manzanas, para las viñas, para todo. Y una vinagreta, simplemente. Vinagre de manzana, las manzanitas bien picadas, con ese toque que te da de acidez. Un poquito de sal y aceite de oliva virgen extra, ¿vale? Un poquitín, simplemente para que empape. Y luego también el aceite, en este caso, lo que nos va a formar una película que, al moverlo bien por todos sitios, nos va a conservar la manzana, ¿vale? La podemos tener hecha del día anterior y nos conserva la manzana y no pierde ningún tipo de propiedades, ¿vale? Que esto va a ser al final para nappar. Vemos cómo se está haciendo el caramelo, ¿vale? Ya tiene un poquito de color. Lo que vamos a hacer es añadir las peras. Eso es. Yo como en casa, con la mano. ¿Por aquí? Manos limpias, eso sí, ¿eh? Hombre, eso sí. Vale, ¿cómo vas? Muy mal. Pues hombre, yo tengo una pinta estupenda, ¿no? Qué orgullo. Si alguien se atreve que lo pruebe. Qué orgullo poder hacer esta exquisité de plato. Vale, vemos por otro lado que ya tenemos las patatas. Las patatas ya están casi cocidas. Entonces, ahora vamos echando los últimos ingredientes, que son el rape, ¿vale? Que es lo más duro. Echamos el majao. Así. Que se vea bien cómo cae. Vale. Y movemos un poquito. Que coja todo es un saborcito. Nuestro suquet. Uf. Qué bueno. Es que yo soy muy de cuchara. A mí me gusta mucho la comida de cuchara. Es una pinta. Esa es la idea. Esa es la idea. De hacer cuchara. Qué buena la cuchara. Nuestras alubias, las alubias, las lentejas. Las patatas con rape, las patatas con congrio, todo. Sí, sí, sí. Todo está rico. Que no se pierda la cocina de la cuchara. Sí, no. Efectivamente. Perfecto. Tenemos una reducción de frutos rojos, que la vamos a dar un poquito de calor. Yo casi lo que voy a ir haciendo es el postre, mientras. Vamos haciendo el postre. ¿Cuántos tipos de sorbetes tienes en...? No sé decir, pero bueno, siete o ocho sorbetes. ¿Siete o ocho tipos de sorbetes? Sí, sabores, sí. Vale. Posiblemente. Vamos a hacer el de albaricoque, que es un sabor poco conocido, pero muy rico. Ahora lo que vamos a hacer es ir emplatando. Vemos que ya van cociendo un poquito. Qué olores. Qué olores. Ya están las manzanas. Le vamos a echar un poquito de vinagre balsámico. ¿Vale? Eso es. Y... Vale. Le dejamos que se vaya cocinando poco a poco, poco a poco. Por aquí ya podemos añadir los langostinos. Primero pondremos los enteros. ¿Vale? Lo haré como mi madre siempre que pone así los langostinos en la paella. Qué maravilla mi madre. Creo que hay veces que creo que yo me metí en la cocina por lo bien que cocina mi madre y mi abuela y mi abuela. Y digo, oh, pues esto que hace la abuela, esto que hace mi madre lo quiero aprender a hacer y quiero saber hacerlo y de ahí me salen las raíces. Qué importante la cocina de las abuelas. Con esto es suficiente, ¿no, Fernando? Por cierto, te voy a decir una cosa. La semana que viene, el próximo programa, tenemos a Lucía Abag, la dueña de la casa rural de Aza. Una mujer premiada por sus muchísimos platos. La conozco. La conoces bien, ¿verdad? La conozco. Muy buena cocina. Muy buena cocina. Has tenido la suerte de disfrutar de sus platos, ¿verdad? Y ser clienta mía también. Clienta tuya también. Bueno, pues eso ya dice mucho de tus productos. Muy buena cocina. No solamente que les utilice yo, pero que les utilicen Lucía y les utilicen mucho de tus productos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Joaquín, medio en broma, ¿eh? Esto está para foto. Según lo veíamos al principio, no sabíamos que iba a ir saliendo. Mira, qué pinta, ¿eh? Qué punto de cocción. Vale, nos falta. Las peras al vino, ¿vale? Perfección. ¿Cómo vale esto? Sí. Vamos a... Estoy tan enamorado del vino Rivera del Duero. Que te ves todo lo que puedes. Eso nos pasa mucho. Que voy a echar con el sabor de las peras un poquito, ¿vale? Mira que están ricas las peras al vino, nada más, ¿eh? También al vino, es verdad. También todo. Bueno, echamos las peras, ponemos las peras, vamos a dar una nota fresca, ¿vale? Una nota fresca encima de las peras, ¿eh? Y continuamos con, como no podía ser de otra forma, que ahora va a venir otra sorpresa de Quintana del Pidio, una vinagreta de manzanas de frutas López Rojo, ¿vale? Vamos a poner un poquito justo aquí. De Fermín. De Fermín. ¿Le conoces a Fermín? Mucho, señora. Buena gente, buen chaval. Buen chaval. Y muy bien lo que hace y la que tiene montada allí en Quintana... Sí, sí. Perfecto, ¿vale? Lo tenemos. Joaquín, ¿qué te parecen tus productos? Mira, lo que hemos hecho. Espectacular. Mis productos, cuando los tengo yo, tienen mucha peor pinta. Lo que hemos llegado a hacer, ideas para nuestra cocina, para las fiestas, navidades, el foie, hemos hecho el micui, el bisqué de langostinos con rape, las cocochas al pil pil, el magret de pato y el maravilloso, un sorbete de, ¿qué has utilizado? Esta vez, albaricoque. Albaricoque y un poquito de pacharán para darle el toque. Albaricoque. Algo que lleva muchos años dando que hablar, yo bebo muchísimo este vino, siempre he pensado que era imposible mejorarlo, pero este año lo han conseguido. Muchísimos besos a la bodega Valle del Monzón, de Quintana, del Pidio. Continuamos con ese microclima. Vamos a brindar para todos, nuestros ribereños y Joaquín, antes de nada. Feliz Navidad. Muchísimas gracias. A ti. Es grande, ¿eh? Enorme. Y por todos vosotros, viva el vino Hoyo de la Vega. Y por todos vosotros, viva el vino Hoyo de la Vega. Y por todos vosotros, viva el vino Hoyo de la Vega.